El Guadalajara para el amigo Ryan, aquí el que les acompaña para el albinazo Ryan, ya que viene directamente de Chicago, compadre esta noche felicidades, felicidades a todos ustedes les pongo a Blady y canta por ahí en Canadá se llama y dice y 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